¿Qué es el Máster? Realmente tiene tres objetivos lo que es el Máster. Un objetivo primero que es el tema de conocimientos técnicos, teóricos, que de alguna forma van a poder aportar más enriquecimiento a lo que son los alumnos. Lo segundo importante es que tenemos que ser capaces de convertir ese conocimiento en experiencias transmitidas por los profesores. Y ese es uno de los objetivos más importantes y diferenciadores de lo que es el Máster. Y el tercero es convertir esas experiencias basadas en ese conocimiento que decía antes en lo que pueden ser aplicaciones prácticas que van a utilizar los alumnos en lo que es su vida profesional. Les permite contemplar la gestión en las empresas con una perspectiva mucho más amplia de la clásica en un ingenio industrial, como la gestión financiera, la gestión de los recursos humanos, la gestión comercial y de marketing, que en conjunto aportan un valor muy sólido a la actividad de un ingenio industrial. Dentro de lo que es la estructura del Máster, lo dividimos en tres grandes bloques. Un bloque que es la parte más administrativa de lo que es el conocimiento de administración, financiero, económico, comercial, etc. que lo que hace es ampliar más lo que son los conocimientos que pueden tener el perfil de alumnos que tenemos en este momento, que sobre todo son perfiles más técnicos. Y el segundo bloque es un tema de operaciones. Es un bloque en el que vamos a dar sobre todo lo que es el conocimiento, la parte más de fabricación, de lo que es la parte más de logística, de lo que es la parte más de relación con lo que es el mundo más fabril. Y el tercero es la parte de tecnología e innovación. La parte de innovación es fundamental para lo que es el desarrollo de las empresas y tienen que ser los profesionales los que de alguna forma sean capaces de transmitir esa innovación dentro de lo que es el desarrollo de la empresa. A lo largo del Máster los alumnos tienen que hacer un proyecto. Ese proyecto es un proyecto de creación de una empresa. Y es un proyecto en el que les permite aplicar todo lo aprendido durante el curso. En las distintas facetas básicas de un plan de negocio. Con un tutor que les va guiando y les va orientando. Con lo cual conseguimos que el producto final sea un producto de alto valor añadido. Con respecto a lo que es el claustro de profesores, resaltar sobre todo la gran experiencia que tienen todos ellos. Son gente que trabajan o que han trabajado en empresas las que han tenido una experiencia real en que pueden contrastar esa experiencia con conocimientos y para que los alumnos puedan entender no solamente cómo hay que hacer las cosas sino también qué cosas no se deben realizar para no equivocarnos en lo que es el desarrollo de nuestras tareas. El Máster realmente es una experiencia vital. Es no solamente algo profesional, es mucho más que eso. Que lo que te hace es desde luego formarte. Formarte porque recibes una información, en muchos casos que no has visto nunca, una información nueva, una información bastante al día de lo que ocurre en la industria. Pero además es una formación de cómo estructurarte mentalmente. No solamente es que te den contenidos sino que te enseñen un poco a cómo pensar o a cómo organizarte de otra manera. Yo creo que eso es el gran valor que tiene este tipo de máster y concretamente el de empresas industriales. Yo creo que en este sentido la formación y sobre todo en esta época en la que estamos viviendo el mayor conocimiento y sobre todo el mayor expertise es que es completamente necesario. Lo vivimos todos los días. Y para eso qué mejor que una formación en la que realmente estamos dando una visión de lo que es la empresa y una visión futura, global, internacionalización. Sobre todo lo que es la parte de innovación, de desarrollo, de investigación. Y eso es lo que realmente tiene que ver el alumno como valor que le podemos aportar desde lo que es la IOI. Gracias por ver el alumno.